Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Sari y les doy la bienvenida al canal. En esta oportunidad les traigo un video de maquillándome con productos mini o muestritas, que justo son productos de este tamañito. Este fue un video que estuvo en tendencia, si no me equivoco, hace año y medio, pero por ejemplo, Rosy Mike Michaels, que es una youtuber a la cual yo sigo y me gusta muchísimo, volvió este video como una serie en su canal y también hace poco lo subió Mixi Cervantes. Entonces yo pensando y viendo los productos que tenía, tengo algunos productos que sí son muestritas, que familiares o amistades, cuando han ido de viaje me han traído como regalitos. De algunos productos no tengo versión mini o muestra, pero revisando en mi colección de maquillaje pude darme cuenta de algunos productos que vienen en presentaciones súper chiquitas que parecen muestritas, entonces también esos son productos que voy a estar utilizando. Todo está en esta cajita y como pueden ver todo es así chiquitito. Es súper bonito tener este tipo de productos. Espero que el video les guste y vamos a comenzar. Yo ahorita solamente tengo en el rostro la esencia y el serum, esperé que se absorban, entonces ahorita me voy a colocar esta hidratante que es de la marca Pons, que ya les he contado de que estoy probando algunos productos de Pons para poder traerles una reseña. Este es de la línea Juicy Collection y es en un formato gel. Hasta el momento sí me está gustando y lo que yo también hago como tiene esta consistencia en gel, la cremita, es que la coloco en la refri, entonces está heladita y que esté heladita y justo ahorita que estamos en verano te refresca muchísimo el rostro. Entonces mientras que se va absorbiendo voy a realizar el maquillaje de ojos. Y lo primero que voy a utilizar como siempre es un primer de ojos. Este es de NYX. Yo no tengo ningún primer que sea tamaño muestra o versión chiquita. Sería interesante que las marcas de maquillaje o que las tiendas también puedan ofrecer o tener esa opción de pedir muestritas o incluso de comprar versiones mini. Creo que la única marca que acá en el país vende versiones mini de sus productos es Benefit, pero de por sí ninguna otra marca los tiene. Y yo creo que sería algo bueno para poder probar muchísimos más productos. Entonces, bueno, lo primero que voy a utilizar es este primer de NYX. Y como sombras tengo dos opciones. Primero esta paletita súper chiquita de Essence y también tengo esta de The Balm que también vienen tres sombritas. Voy a utilizar las dos porque todas las sombritas de Essence son ligeramente satinadas. En cambio, en esta de aquí de The Balm sí tienen una sombrita mate que justo es la del medio. Entonces, el primer tono que voy a utilizar es este de aquí. Y ahí apliqué la sombra. Ahora, ahora de la paleta de Essence voy a tomar el tono más oscurito que justo es este de aquí, el primero. Las sombras de Essence no son las sombras que tengan la mejor pigmentación, pero en esta oportunidad siento que se ha aplicado bastante bien la sombrita. Lo que sí es que las sombras de Essence también son un poquito polvositas, entonces sí me he manchado un poco, pero de pigmentación te puedo decir de que está bien. Y ahora en el centro voy a tomar esta sombrita de aquí, que también es un poquito satinada. Y en este caso, esta sombra justo es lo que les estaba comentando, que las sombras de Essence no son las que tienen mejor pigmentación, entonces no se está aplicando bien, no se está viendo mucha diferencia entre ambos tonos. Y bueno, ahí está la sombra aplicada, voy a remarcar un poco la sombra en los extremos para ver si así genera un poquito más de contraste en el centro. Y ahí ya más o menos está el maquillaje de ojos. Ahora paso al rostro y como primer de rostro voy a utilizar el famosísimo Professional de Benefit. Ahora este primer es famoso porque disimula bastante bien lo que son los poritos abiertos y sí te deja como que el rostro bastante parejito. Y ya dejé pasar un par de minutos para que el primer se absorba súper bien en el rostro. Ahora voy a pasar a la base. En esta oportunidad no tenía ninguna base tamaño muestra, pero la base más chiquita que tengo en mi colección es esta de aquí. Esta es de Essence y es de la Insta Perfect Liquid Makeup, que es esta chiquita de aquí. Esta de aquí no es la base en su presentación de muestra, este es su tamaño normal. Y en esta botellita de aquí hay 30 mililitros. Y ahora quiero que vean la diferencia con esta base de aquí. Esta creo que es la base que tengo en la presentación más grande, que es la de Kat Von D. Y quiero que vean la diferencia. Ahora lo curioso es que en estas dos presentaciones hay la misma cantidad de producto. En esta base hay 30 mililitros. Y en esta base de aquí también hay 30 mililitros. Y quiero que lo puedan ver. Y creo que ahí se puede apreciar que acá nos indica 30 mililitros. Y también esta base de Essence súper chiquita también tiene 30 mililitros. Entonces, a veces las apariencias engañan un poquito. Ahora, esta base nos indica de que nos da un efecto Strong Matte, es decir, que nos va a dejar un acabado mate, que es a prueba de agua y que tiene una cobertura construible, es decir, que de menos a más. Y yo la tengo en el tono Cool Porcelana, el tono 10. Y ahí está la primera capa de la base. Y la base tiene una cobertura bastante ligerita. Y justo también como nos indica de que es una cobertura construible, voy a aplicar una segunda capa. Ahora, como corrector, también no tengo una muestrita de corrector, pero voy a utilizar este de aquí de Catrice, que también, como pueden ver, es una presentación bastante chiquita. Esta es el One Drop Coverage, que es un corrector ligero. Y lo curioso de este corrector es que viene en formato gotero. Creo que no he visto otro corrector que venga en este tipo de presentación. Y siendo que tiene buena cobertura este corrector, acá tengo un granito que la base, a pesar de aplicar dos capas, no me lo ha cubierto, así que lo voy a aplicar aquí. Ahora, para poder sellar la base y el corrector, voy a utilizar este polvito de Kat Von D o de KBD Vegan Beauty, así se llama ahora la marca. Este sí recuerdo que yo me lo compré en un viaje. Este de aquí es la presentación mini, y yo tengo el polvo translúcido. Y lo más bonito de este polvito es que viene de todas maneras con su pequeña borlita. Es súper cute este polvito. Y es un polvo bastante bueno. Yo recuerdo que me quería comprar la versión grande, pero sí estaba un poquito carito. Entonces, también fue por eso que me compré esta versión de muestrita. Esto yo lo compré en Sephora, recuerdo. Eso es lo bueno que tienen, por ejemplo, esas tiendas. Que si, por ejemplo, un producto tamaño regular te parece muy caro o no tienes las capacidades para poder comprarlo, puedes comprar de todas maneras este tipo de presentaciones o tamañitos. Entonces, siento que eso creo que les falta un poquito a las marcas aquí poder ofrecer. Ahora vuelvo a tomar la sombrita de The Balm, y esta sombra es la que voy a colocar en la línea inferior de pestañas. Ahora, como delineador de ojos, no tengo un delineador tamaño mini o tamaño chico. Entonces voy a utilizar el Tint Align de Bisú en el tono negro. Ahora, para las cejas voy a utilizar este lapicito súper chiquito de Avon. Esto yo recuerdo que me vino como regalo por una compra. Este de aquí es el, bueno, nos dice el lápiz para cejas en el tono marrón. Es la primera vez que lo voy a probar, así que vamos a ver qué tal. Ahora, como máscara de pestañas voy a utilizar esta chiquitita de aquí de The Benefit. Esta es la famosísima de Real, espero haberlo dicho bien. La cual es esta de aquí. Y la voy a aplicar primero sin pestañas postizas. De todas maneras me voy a colocar pestañas postizas, pero para ver qué tal. Ahora, como ya les he contado, yo no me rizo las pestañas. Y creo que ahí se puede notar que aquí ya me coloqué la máscara de pestañas, solo una capa y en este ojo no. Y sí, se notan mis pestañas. Y ahí está la máscara aplicada, les puedo decir que es una máscara buenísima. De todas maneras, dentro de un ratito me voy a aplicar igual pestañas postizas. Ahora, continuando con el rostro, voy a utilizar este chiquitito también de Benefit, que es del famosísimo Hoola. Que es este de aquí. Este sí creo que es una muestrita, no es una presentación mini. Pero es este chiquitito de aquí. Ya casi estamos terminando y como rubor voy a utilizar este pequeñito de aquí de Tarte. Este, si no me equivoco, es en el tono Blissful y es este tonito de aquí. Y ya está. Y bueno, ahí está el rubor. Creo que he exagerado un poquito en la aplicación de rubor. Así que lo voy a bajar un poco utilizando la esponjita. A mí nunca me han gustado los rubores tan marcados. Recuerdo que, bueno, de adolescente, cuando iba a los quinceañeros o a las fiestas, siempre le decía a mi mamá que no me eché rubor porque no me gustaba el efecto que le daba a mi rostro. Y es por eso también que siempre prefiero los rubores que sean un poquito más suavecitos, no tan potentes o ir aplicando de a poquitos. Siempre he tenido esa manía. Y para el iluminador no tengo ningún iluminador de tamaño mini o muestra, pero de todas maneras, viendo la paletita de The Balm, siento que este tono de aquí puede servir. Así que este es el que voy a aplicar. Y pues sí, funciona como iluminador. Está súper bonito este tono. Hello! Este tono está súper bonito. Nice! Y como ya vi que pigmenta súper bien, ese tono también lo voy a aplicar en el lagrimal un poquito para de todas maneras iluminar esa zona. Y creo que ahí se puede notar la diferencia entre ambos ojos. Un poquito aquí. Y ya casi casi para finalizar, como labial tengo estas tres opciones de aquí. Estos tres pequeñitos labiales son súper bonitos. Es súper bonito tener maquillaje de este tamañito. Este de aquí, por ejemplo, es un tono bastante intenso, que creo que no funcionaría con el maquillaje ahorita. Luego tengo este de aquí de Tarte, que es un labial nude. Y este de Urban Decay, que también es un tono nude, pero más tirándole al rosita. Creo que voy a utilizar este de aquí. Y para sellar todo este maquillaje, no tengo ninguna presentación mini, pero lo que sí tengo es este sellador de Essence. Este es su presentación normal, y como pueden ver, es bastante chiquita. Así que este es el que voy a utilizar. Y bueno, este ha sido el maquillaje, y la verdad es que me ha gustado bastante. Además de que me ha gustado muchísimo utilizar este tipo de productos, o maquillaje, en estas presentaciones tan chiquitas, tan cute. Como les he ido comentando, a lo largo del video sería buenísimo de que las marcas acá en el país ofrezcan esta opción de poder comprar productos en tamaños más chicos, o poder pedir a veces muestras, porque eso nos ayuda. Por ejemplo, si no estamos muy seguros de comprar un producto, poder pedir una muestra nos ayudaría a poder realizar una compra muchísimo mejor, o quizás estar muchísimo más seguros de un producto antes de poder comprarlo. Y también, por ejemplo, si es que no tenemos las posibilidades de poder comprar el producto en su tamaño normal, poder comprar productos en tamaños chiquitos nos ayudaría también nuevamente a poder probar estos productos, y también ver si es que nos gustan o no. Si el video les ha gustado, no se olviden de regalarme un dedito arriba. También no se olviden que yo tengo Instagram en donde me pueden seguir. Y si todavía no lo hacen, los invito a suscribirse al canal, es súper fácil, solo le tienen que dar clic al botoncito rojo de abajo que dice suscribir. Y nosotros nos vemos en una siguiente oportunidad. Chau.